Vainilla y Chocolate. Un trameano fanfic. Escrito por Polita07. Capítulo 18. Los muertos no hablan. ¡No puede ser! Dijo Lina sacando su varita. ¡Deberías estar muerta! ¡Sí, es cierto! Murmuró encogiéndose de hombros. Caminó hacia los sofás blancos y se dejó caer sobre ellos con una radiante sonrisa. ¡Las pondré al día! Hace unos diez o doce años, la verdad es que ya dejé de contarlos. El Ministerio de Magia quería que trabajara encubierto para ellos. Si aceptaba, me liberarían. La misión era simple. Tenía que infiltrarme en un grupo de magos de oposición que seguían los ideales de Voldemort. Por supuesto, acepté. Cualquier lugar era mejor que el inmundo Azkaban. Subió sus pies a la mesa ratona y Narcisa la miró con esos profundos ojos grises. Los bajó sin rechistar y en su lugar cruzó sus piernas. Los simpatizantes de Voldemort eran los mismos que secuestraron a Granger, dijo apuntando hacia Rose. Si no hubiese estado allí, podrían haberla matado mucho antes. Estaba a punto de liberarla cuando el idiota de Malfoy arruinó todo infiltrándose. Pero así es él, ¿no? Relamió sus labios. ¡Les salvé el trasero! Miró sus uñas y dejó escapar un suspiro. Potter y su grupo de idiotas decidieron darme por muerta. De esa manera sería realmente libre y prometí que les devolviera el favor algún día. ¡Tatán! Canturreó, extendiendo su brazo para tomar otro pastelillo. ¿Cuál favor? Preguntó esta vez Rose, separándose de su prometido. ¡Cualquiera! Respondió con simpleza. Y así lo hice. Tus padres y tus hermanos están a salvo, mocosa. ¡Por Merlin! ¿Qué hay de los que estaban en el ferry? Preguntó Lina con seriedad. Escucha, Weasley. No se puede salvar a todos en esta vida. Deberías saberlo. Siempre habrá que hacer pequeños sacrificios para una buena causa. Y créeme, la mayor parte de esa gente quería matar a los Malfoy. Golpeó sus rodillas con sus manos y se colocó de pie. Bien, me largo. Solo vine hasta aquí para dar aviso, porque Malfoy me lo pidió. ¡Ah! Y dijo que te diera esto. Rose tomó el pedazo de pergamino que la bruja sacó del bolsillo de su capa azul verdosa. No soy tan mala como crees. Gracias, supongo. Claro, dijo así entiendo. Narcisa, niños. Se arremangó y sacó su varita. Espero que no nos volvamos a ver y espero, hizo énfasis en esto último, que entiendan que mantener esto en secreto es menester. Los muertos no hablan. Astoria sonrió ante lo que dijo Rose y asintió antes de largarse. Rose miró así a sus manos y suspiró con alivio. ¡Me matarán de la angustia! Al menos sabemos que están bien, dijo Lina, negando con su cabeza. Iré al ministerio. Será peligroso. ¿Y si te arrestan? Ella negó con su cabeza. Odiaba la injusticia, aborrecía la corrupción y necesitaba respuestas. Si se quedaba con esa molestia en su pecho, la perseguiría toda su vida. ¡Lina! ¡Estaré bien! ¡Estaré bien! Aseguró, quitándose amablemente las manos de Rose de su brazo. Ustedes son los que deberían tener cuidado, sea lo que sea que hagan. Pueden que ellos comiencen a vigilar los alrededores. Al menos yo lo haría apenas sepa que ellos no están entre las bolsas negras. No llamen la atención y nos vemos pronto. Fue la segunda en marcharse. Rose se quedó mirando hacia la puerta un momento, pero Narcisa aclaró su garganta y la guió hasta los sillones. Le hizo una seña con su cabeza al muchacho para que hiciese lo mismo. ¿Qué dice la nota, querida? Preguntó Narcisa, acabando con el silencio que se había establecido. ¡Debe ser importante! ¡La leeré! Dijo asintiendo. Bajó su mirada hacia el pedazo de pergamino y leyó rápidamente lo que decía. Arrugó su seño y levantó su cabeza para mirar a los presentes un poco confusa. ¿Quiere que vaya con el ministro de magia? ¿Quiere saber si realmente es él? Si es él, preguntó el muchacho. ¿Creen que podrían no serlo? ¿Que toda esta locura alguien las provocó a propósito? ¿Quién haría eso? La pregunta, querido niño, es ¿quién no lo haría? Somos los Malfoy. Por mucho que la sociedad haya dejado de apuntarnos con el dedo, no les sería difícil creer en mentiras. La señora Malfoy se colocó de pie y pasó sus manos por su falda color crema, quitando inexistentes arrugas. ¡Manos a la obra, cariño! ¡Iremos con ese hombre! ¡Pero antes! murmuró buscando su abrigo en el perchero cerca de las grandes puertas de la salida. ¡Iremos por refuerzos! ¿A quién tienes en mente, abuela? ¡Séverus Snape, por supuesto! ¡Séverus Snape, por supuesto!